¡Suscríbete al canal! Render, si tenemos cositas del DLC número 2 de Dragon Ball Z Kakarot Y os lo voy a enseñar aquí a todo el mundo Al parecer estas imágenes podrían desvelar, si son ciertas, ¿vale? Por eso es importante que le deis al botón de like para más noticias del DLC del Kakarot Estas imágenes podrían desvelar lo que viene siendo algo realmente increíble Y es que podríamos... podría ser esto, ¿eh? No es oficial esto que voy a decir ahora Pero podría ser que pudiésemos cambiar de traje a nuestros personajes Porque hay algo que realmente no entiendo de esto Las imágenes, por lo que se ve, parecen oficiales Son del DLC 2 Son de los dataminers que están buscando cositas Y están buscando cositas increíbles Y tiene que ver con el Super Saiyan Blue Con Goku Con Vegeta Y creo que es algo que merece la pena que veáis Por eso es importante que todos los vídeos que hago para ustedes Es importante que lo apoyéis con un like y activéis la campanita Es muy importante para que sigamos con noticias de Dragon Ball Y ya sabéis que a partir de ahora Creo que van a ser los sábados, ¿vale? Cada semana vamos a tener un vídeo de Next Generation Comentando los pros y los contras de las nuevas consolas de nueva generación De todo lo que ocurre con la nueva generación Y bueno... Vamos a ir comentando poquito a poco todo lo que es eso Quiero introducir una nueva sección que sea de nueva generación Y vamos ahora con las imágenes cuando acabe este combate Que yo creo que os van a gustar Y os van a parecer realmente increíbles ¿Vale? Porque vamos a ver renders del DLC número 2 de Dragon Ball Z Kakarot Que yo creo que os van a gustar Y van a ser brutales Dejadme acabar con este Buu Dragon Ball Z Kakarot Un juego que vais a poder jugar en PS5 Acordaos, vais a poder jugar en PS5 Este fantástico juego ¿Vale? Voy a reventar a este Bueno, justamente Vale, justamente ha habido ahí un... Vale Ha habido ahí un fallo Que vamos a solucionar Voy a enseñaros los renders Vamos a empezar de arriba a abajo Y vamos a valorar un poquito La nueva información Que viene de parte Pues bueno, pues de la gente que está en Twitter Y de la gente que busca cositas en el juego Este juego para mí es brutal Es increíble Pero en cuanto a contenido Se queda muy... Muy corto, ¿no? Es muy corto este juego para mí El Xenoverse 2 fue largo Mucho más largo, sin duda Y vamos a empezar Con lo que viene siendo Algo realmente increíble Que son los renders De lo que viene siendo Pues bueno, pues Esto que vais a ver aquí ¿Vale? Tenemos el primer render Vegetta Super Saiyan Blue Comparación De estos dos Vegettas Creo que al parecer Por esto Creo que vamos a poder cambiar El estilo del personaje Porque si no, no lo entiendo O a lo mejor aparece Vegetta Fuera del DLC Y este es dentro del DLC O sea, la ropa de aquí Es dentro del DLC Pero tenemos dos versiones de Vegetta Una versión de Vegetta Con la ropa de Whis Que le dibuja Cuando están entrenando Y Whis Lo esquiva Y otra Con lo que viene siendo La ropa de Vegetta Normal En la... En el DLC Como estamos ahora mismo En el mapa Y que estamos jugando De forma normal Yo creo que este DLC Va a salir cuando salga PlayStation 5 Si podemos Nos haremos con una PlayStation 5 De momento no está Confirmado Y eso sería lo primero Que vemos Las primeras imágenes Vamos a pasar a la siguiente Porque es increíble Tenemos a Vegetta Con el scouter Y la ropa De cuando peleó con Goku En la saga Saiyan Esto es algo realmente increíble Me ha desconcertado esto Me ha desconcertado Porque tenerlo Super Saiyan Blue Con esta versión Se podrán cambiar Los trajes De los personajes Podremos seleccionar Varios atuendos Que es algo Que la gente ha pedido mucho En Dragon Ball Z Kakarot Pues habría que verlo Porque sería realmente genial Poder Eh... Realmente sería increíble Poder cambiar los trajes De los personajes Sería algo realmente Increíble Tenemos este Vegetta Con el scouter Que me gusta mucho El Super Saiyan Blue Me gusta más que el Super Saiyan God El Super Saiyan Blue El aura Todo lo que equivale al Super Saiyan Blue Para mí Realmente Es increíble Y lo vamos a disfrutar Aquí en el canal Y en el canal de Twitch Que tenéis que seguirme Que lo tenéis en la descripción Seguidme gratis Somos 13.677 Cada vez nos estáis siguiendo más Y cada vez somos más En el canal Bien Esto Obviamente Lo voy a enseñar aquí Es Golden Freezer Esta es la silueta De Golden Freezer Cuando Estas siluetas equivalen a Lo que estáis viendo ahora en pantalla Creo yo Eh... Donde pone 250 Son Goku Estas siluetas equivalen a eso Freezer Que está muy bien hecho Está muy bien sacado de Lo que viene siendo La... La película O la serie Está muy bien dibujado Muy buen trazado Si algo tiene este juego Son unos gráficos Realmente increíbles Y realmente brutales Esos gráficos ¿No? Son realmente Brutales e increíbles Y a mí me gusta mucho Este diseño Y todo esto Para mí Realmente esto es Es algo realmente increíble Un Xenoverse Con estos gráficos Serían muy aceptables Un Xenoverse 3 Con estos gráficos Con estas cositas así Serían realmente increíbles Pero bueno No todo se puede tener en esta vida Después de esto Pasamos Eh... Lógicamente A las dos versiones de Goku Que me gustan muchísimo Goku con el halo Que tenéis a la derecha Con la ropa de siempre Que me encanta Ese toque Ese diseño Me recuerda mucho a Toyotaro No sé por qué Y luego a la izquierda Tenemos a Goku Con el traje de... 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 De Yi El traje de Yi Del símbolo de Whis Que me da que pensar Que a lo mejor Pueden... Pueden cambiar Podemos cambiar de atuendo A los personajes Es algo que no es Esencialmente necesario Pero que realmente Oye A mí Personalmente Me gusta Personalmente Me llama bastante La atención Y me parece algo Realmente Chidori ¿No? Quiero que me digáis Que os parecen estas cosas Porque son realmente increíbles Y luego reservado el espacio Para estas dos renders Este Goku Un Super Saiyan 3 No sé si lo han modificado Pero es brutal Con el símbolo de Whis Es brutal Y este Goku Un Super Saiyan God Creo que también le han dado Un retoque Que realmente Queda Muy Muy Increíble Muy Muy increíble En cuanto a apartado gráfico La verdad es que está muy bien Los diseños Y los trazados Los trazan Los pintan Los cuidan muy bien Eso realmente Es algo increíble Y de agradecer Pero lo que necesitamos Ahora Realmente Lo que realmente Necesitamos Es que este DLC Número 2 Salga Y salga cuanto antes Porque el juego ya Aunque sea con el modo de cartas No da más de sí Necesita más contenido Y se están hablando Quiero aprovechar este minuto Se están hablando De Posibles DLCs filtrados Que este juego va a tener 10 DLCs Que este juego va a tener Muchas cosas Eso lo empezaremos a saber Cuando salga el DLC 3 Cuando salga el DLC 3 Empezaremos a escuchar ya rumores Que cojan fuerza Ahora Es imposible decir Que esto va a tener 10 DLCs Que esto va a seguir La estela de Xenoverse No se sabe nada Absolutamente nada Lo único que se sabe Es que Dragon Ball Xenoverse 1 Xenoverse 2 Fighter Z Y Dragon Ball Z Kakarot Van a estar disponibles En Playstation 4 Y Xbox Series X Y eso es algo Digno de agradecer Y eso es algo Realmente Increíble Y aquí tenéis las imágenes De los portraits De Dragon Ball Z Kakarot Y cada vez sabemos más Pero lo esencial Que es el DLC 2 No lo sabemos Y yo realmente Este DLC 2 Lo espero Con muchas ansias Y muchas ganas Y si lo puedo jugar En una PS5 Mejor No os perdáis el vídeo de mañana Vamos a hablar de las novedades De Playstation 5 De Xbox Series X Me gustaría que apoyaseis Esos vídeos Y por supuesto Me siguieseis en Twitter Y en Instagram Que lo tenéis en la descripción Y mi Twitch Mi Twitch está En la descripción Con una V Twitch directos O directos Twitch Seguirme Es gratis Ahí Jugamos Como cuando juego en casa Que no estoy grabando Y apago las cámaras Que me pongo a jugar Me podéis ver Me podéis conocer Me podéis hacer preguntas Podéis seguirme Y nada Gracias por estar aquí Y por verme Nos vemos en un siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao Música 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 ¡Suscríbete al canal!